No creo en ti No creo en ti Mi corazón lo presiento Que tu boca solo miente Y que juegas con mi amor No creo en ti No creo en ti Porque el beso que yo sueño Tiene huella de otro dueño Y me hieres su sabor Pobre de mi No creo en ti No creo en ti Aunque dure si te humilles Y llorando te arrodilles No puedo creer en ti Quisiera creerte Pero no puedo Sin embargo si te quiero Si alcanzo yo me muero Vuelo sin querer No creo en ti No creo en ti No creo en ti Aunque dure si te humilles Y llorando te arrodilles No puedo creer en ti No puedo creer en ti Quisiera creerte Pero no puedo creer en ti Sin embargo si te quiero Si acaso yo me muero Muero sin creer en ti No creo en ti No creo en ti No creo en ti No creo en ti Revilla Records, la marca de los éxitos